Una nueva manera de entender nuestra ciudad. De ver y de mostrar la realidad. Porque somos de acá. Tenemos de todo y para todos. Deportes, ficción, arte, cultura y tecnología. Para todos los gustos. Una pantalla moderna, familiar. El lugar para vos y tu voz. Y tu imagen. Para todos. Esto es Lanús TV. Lanús TV.